panorama latino su programa comunitario brindando la información confiable por más de 20 años y siempre ayudándole a vivir su mejor vida tenemos con nosotros a patricia martínez crosby licenciada en consejería psicológica del centro de salud comunitaria del condado de prince william dinos pati qué es el estrés buenas noches y muchas gracias por la invitación el estrés no necesariamente es algo malo es simplemente como nuestro cuerpo nos habla como nuestro cuerpo reacciona a ciertas cosas que son diferentes o nuevos nuevos retos cosas que van variando en nuestra vida a diario y todos sentimos estrés ya y dígame piensa que han incrementado los niveles del estrés últimamente y si es así por qué definitivamente todas las últimas estadísticas que estamos manejando indican que no solamente en eeuu a nivel mundial las incidencias todo lo que está incrementando los problemas en la salud mental han incrementado en un 30 por ciento so hay más problemas de estrés de ansiedad pensamientos suicidas últimamente que años atrás y a qué se le atribuye últimamente básicamente ya todos lo conocemos el kobe nos ha estado azotando por los dos últimos años ha generado no solamente muertes y mucha destrucción a nivel global sino hemos estado bombardeados constantemente con todas estas noticias aterrorizantes en las noticieros a diario las ambulancias los sonidos todo este miedo generalizado la distancia social nos hemos aislado no hemos tenido mucho acceso a servicios psicológicos o médicos apropiadamente y adicionalmente no salimos de irse y ahora la guerra empieza en rusia eso como que hemos estado un poquito recibiendo de todo lamentablemente así es así es y qué población ha sido la más afectada por el estrés todas han sido afectadas sin embargo estamos viendo mucha más incidencia de severos problemas crónicos problemas con niños y adolescentes lamentablemente ya y cómo podemos manejar el estrés saludablemente saludablemente gracias por la aclaración porque muchas personas tratan de manejar su estrés de maneras inadecuadas usando alcohol o drogas o cualquier comportamiento en riesgo quiero que se centren básicamente en cuatro áreas la primera área es cómo manejas y cuidas tu cuerpo y dentro de esa área cuidar tres cosas importantes comer dormir y hacer ejercicio los tres están determinando qué tan fuerte está tu cuerpo para poder tolerar el estrés so comer básicamente es si tú consumes más carbohidratos y azúcar vas a estar alimentando a tu estrés si tú consumes más vegetales especialmente los verdes y frutas especialmente las ácidas vas a estar bajando tus niveles de estrés eso en el área uno que es el cuidado de tu parte física de tu cuerpo en la parte dos quiero que cuiden y piensen en su área emocional y social el área emocional y sociales que tanto expresas lo que sientas o que tanto te lo guardas que tanto pides ayuda socialmente y te conectas con gente alrededor tuyo respetando claro la distancia social y la pandemia pero no aislándote y no basándote básicamente en tener contactos sociales a través de las redes sociales o del celular sino reales contactos con gente que te pueda ayudar de alguna manera la tercera área es la manera como tú piensas es cambiar la manera como pensamos en función al problema si pienso que mi problema es gigante puede sentir mucho estrés si pienso que mi problema es un problema que puedo manejar entonces ya solamente por la manera como pienso mis niveles de estrés bajan y la cuarta área de la que hablaba es usar diariamente técnicas de relajación las técnicas de relajación son muchísimas y son gratis este lo único que tenemos que saber es identificar cuál es la puerta de relajación de nuestro cuerpo y podemos hacer una combinación de técnicas de relajación a través de respiración de mindfulness a mediciones meditaciones guiadas música pintura arte animalitos como nuestros gatitos y perros actividades recreacionales hay unos aceites esenciales que son maravillosos también que promueven mucha relajación entonces básicamente sólo para recopilar cuidar cuatro cosas nuestra vida física con nuestra vida emocional y social la manera como pensamos de nuestros problemas y usar muchas técnicas de relajación muchas gracias por esa información tan valiosa nos pudieran decir a dónde están ubicados ustedes y háblanos un poco acerca de el costo de la consejería que ofrecen nosotros estamos somos el greater prince william somos la clínica comunitaria de prince william tenemos tres locaciones muy grandes una en manazas otra en woodbridge y otra en danfries en virginia nosotros trabajamos de lunes a jueves aceptamos todos los seguros médicos menos kaiser porque bueno kaiser tiene sus propios proveedores y tenemos todo tipo de escalas para personas que vendrían a calificar en función a sus ingresos determinan el costo pero el costo es muy muy barato para casi todo tipo de personas para que puedan calificar a más más servicios no solamente psicológicos médicos también qué excelente servicio y qué afortunados somos en prince william county de tener el centro de salud comunitaria del condado le agradecemos a patricia martínez crosby licenciada en consejería psicológica que nos haya acompañado hoy en panorama latino encantada muchas gracias por la invitación no Gracias por ver el video.